La atmósfera de Neptuno Al igual que Urano, la atmósfera de Neptuno está compuesta principalmente de hidrógeno molecular y hielo atmosférico, aunque hay unas pequeñas diferencias en su composición. Estos dos planetas están de color azules diferentes. Neptuno es el planeta más vientos del sistema solar. Neptuno es el octavo planeta en distancia respecto al Sol y es el último planeta en el sistema solar. Forma parte de los denominados planetas exteriores y es uno de los gigantes helados. Dato sobre Neptuno. Distancia desde el Sol, 4.455 miles de millones, subrando el 24. Fecha de descubrimiento, el 3 de septiembre de 1846. Tienen el 14 lunes.